¿Qué tal, Juego Amigos? Bienvenidos a un nuevo programa de Visita a Coleccionista. Yo soy Juan May, estoy con Roberto, que tiene una colección padrísima. ¿Cómo estás, Roberto? Muy bien, muchas gracias. ¿La mano está? Pues muy contento, al fin se me hizo, les estuve dando lata un ratito para que vinieran aquí a su humilde casa. Y pues a ver, ojalá que les guste a ustedes y a los Juego Amigos que nos ven la colección. Oye, qué bueno que insististe, porque luego hay como muchos eventos así uno tras otro. Y qué bueno que también pudimos llegar acá para ver tu colección, porque así nada más empezamos a ver, y desde que entramos fue así como un shock ver tantas cosas que tienes de Chucky, que es algo bonito. Pero vimos que también tienes otras cosas. ¿Cuál es tu fuerte en la colección? Pues mi colección se basa principalmente en lo que es Chucky, la saga de Child's Play, Tortugas Ninja, que fue con lo que comencé, y bueno, pues también algunas cosas de Star Wars, ¿no? Yo entiendo el fandom de la gente porque yo soy fan también, ¿no? Entonces a mí me gustan cosas y luego la gente dice, pero había otra cosa diferente, más padre que esa. La pregunta es, ¿cómo te enamoraste de Chucky? ¿Cómo es que llegas a enamorarte de algo como eso? Tú eres muy joven, te ves muy joven, y esto ya tiene un buen rato, o sea, tenías que ser un niño cuando esto salió. ¿Cómo te enamoraste de eso? Sí, de hecho, salió antes de que yo naciera, yo soy del 89, soy un poco, engaño un poquito por la edad. O sea, me vi muy mal porque yo dije, no, tú ya eras un niño, ¿no? Ya eres un niño. Hace 28 años, entonces sí me tocó como lo último de los 80, la década de los 90, pero como bien dices, es raro que a alguien le guste un ícono de terror. Mucha gente me pregunta que si me da miedo, que por qué colecciono esos muñecos tan feos, etcétera, etcétera. Pero bueno, yo en sí colecciono las cosas que a mí me recuerdan mucho a mi infancia, lo que viví, sobre todo mi colección se basa en cine, en las películas que a mí me gustaban de mi época. Entonces, bueno, pues en Chucky en particular, en mi casa yo viví con mis abuelitos, entonces eran como muy conservadores en eso de las cosas del mal y todo eso, y pues tú sabes que lo prohibido es lo que más se desea, ¿no? Entonces yo a escondidas agarraba y ponía mis películas de Chucky, este... Yo siempre quería el muñeco, o sea, lejos de que me diera miedo, tenía yo como una cierta atracción hacia el mal, hacia las cosas así como de ese tipo, entonces bueno, pues a mí me gustaba ver las películas y siempre decía tener el Chucky o el niño bueno, ¿no? Ahora también, para ti, bueno, es que a nosotros, nuestra edad, treinta y pocos, nos gustan mucho las tortugas ninja porque fueron de nuestra época, o sea, éramos niños cuando las tortugas ninja eran lo máximo en la televisión, o sea, ver a las tortugas ninja era guau, y luego tú eres mucho más joven, ya me quedó claro, y también eres fan de las tortugas, entonces te parece si nos platicas de esta línea primero y ahorita nos vamos hacia acá para irlo viendo, ¿qué onda con tus tortugas ninja? Estas son las de NECA, nos estabas platicando que son las de NECA, y bueno, pues son las más detalladas que creo que hay hasta ahorita. Sí, NECA hizo un bastante buen trabajo en esculpir ahora sí que estas piezas, porque son bastante detalladas al 100%, tienen una historia graciosa porque a pesar de que estas son las más nuevas de NECA, todas se fueron lanzando este año separadas por meses, y yo las tuve porque pues desgraciadamente hice la tontería de vender mi colección de la infancia de las tortugas ninja en un momento así como, pues, difícil, y bueno, pues me compré las animadas que sacó Playmates, pero no me convencieron, o sea, yo todavía tenía como ese dolor de haber vendido todas mis cajas de colecciones, tenía yo libros en inglés, tenía los VHS de la serie animada, obviamente las tortugas originales del 89, todo lo vendí en un lote por mil ochocientos pesos, y pues es una de las cosas que más me arrepiento, ¿no? Entonces, el poder tener estas piezas, pues ya así como que baja un poquito, pues esa culpa que yo tengo, me di a la tarea yo de comprar ahora sí que ahorrándole, pues, las que están mejor hechas hasta ahorita, en especial pues Donatello, que ahorita lo van a ver, es, este, pues la pieza más valiosa de las cuatro, porque pues tuve la fortuna de estar aquí en la pasada mole, donde vino Kevin Estman, el co-creador de las tortugas ninja, y pues me la pudo firmar, en esta parte, por ejemplo, pueden ver la firma de Kevin, yo le dije que la firmara ahí, y pues me sorprendió que es bien buena onda con sus fans, este, pude a platicar con él un poquito en inglés, saludé también a su esposa Courtney, y pues me dio la firma en mi tortuga, dice que es una de sus piezas favoritas, que tiene muy buena calidad, me dijo que ama la calidad. ¿Sabes? Los primeros bocetos de las tortugas ninja, seguramente las conoces, eran unas tortugas rudas, después las hicieron caricaturizadas para niños. Estaban a los niños, ¿no? Exacto, pero antes eran así, o sea, se veían badass, o sea, se veían mal. Sí, y aquí, pues, cada pieza captura muy bien la personalidad de cada tortuga, obviamente Rafael es el más rudo, pero están muy, muy bien hechas para que se vean exactamente igual a como aparece en la película original. Entonces, estas piezas de NECA las tienes porque están cubriendo un vacío que dejaste ir hace mucho. Yo sé que no voy a cubrir al 100%, pero pues, bueno, sí me da satisfacción saber que ahora ya las puedo tener y exhibir. Y bueno, y esto es en cuanto a tortugas, porque además de estas piezas aquí, tienes más colección de tortugas, pero esto es algo interesante. Y luego tú me decías, es que yo tengo una parte importante de mi colección que son los customs, que es lo que tienes aquí abajo. Tú tienes varias cositas. Sí, me gusta a todas las figuras, bueno, a la gran mayoría. Para mí, como coleccionista, una de las cosas más importantes es el detalle. A mí me gusta mucho que las cosas estén bien detalladas. Entonces, a lo mejor sacan alguna figura que pues no viene con todos los detalles que debería llevar. Entonces, yo como soy muy observador, a veces me fijo y las modifico un poquito o algunas las creo al 100% yo. Por ejemplo, aquí lo que hice, lo que están viendo son unas bases que yo les adapté, en lo que les hago como un diorama más decente. Y simplemente, por ejemplo, en el periódico es nada más imprimir un diseño en particular para darle como un objeto característico a cada tortuga ninja. Ahí vemos también el dibujo de Leonardo que es el que traía en el pantalón cuando quita destructor el dibujo del boceto que hizo Abril O'Neill. Tengo también las cajas de pizza que esa me costó un poquito más conseguir el diseño porque ya varios coleccionistas de NECA están sacando sus propias réplicas de las cajas de pizza. Si tú la abres, ahí tú puedes ver, por ejemplo, que sí tiene las rebanadas de pizza que son las que incluía cada figura. Esta es la más reciente. Esta ya es adaptada bien a la original de la película y este es el primero que me rifé. Este hasta está coloreado a mano. Ahí se ve un poquito los círculos. Ligeramente. Y este es mucho más simple. Esta era la caja normal y la otra ya es la caja réplica 100%. Ok, y entonces dedicas parte de tu tiempo a completar esa colección que eso es padre. Sí, le das el toque personal, haces que luzca un poquito más la colección y pues así es como se ve. Y bueno, luego, todo mundo, bueno, no todo mundo, hay mucha gente que es fan de Star Wars y es fan de Star Wars por varias cosas, ¿no? Porque te tocó en los 70s ir a ver la película al final o porque ya viste episodio 2 y luego viste, bueno, el 5 y luego el 4, etcétera. Pero a ti seguramente tú la que te tocó ver fue episodio 2 o episodio 3, o sea, no te tocó nada de la primera trilogía hasta después. Sin embargo, tienes piezas de Star Wars. ¿Cómo fue para ti ese proceso de Tortugas Ninja a Star Wars? Es algo completamente lejano. A mí lo que me tocó fue a partir del regreso del Jedi, ahí es donde empezaron a sacar las figuras. Yo empecé mi coleccionismo en Star Wars con las figuras de The Power of the Force. Era como más bien el poder de los esteroides porque venían como muy robustos, muy fuertes, ¿no? Entonces tengo por allá a Darth Vader y a Luke medio musculosos. Y bueno, esos fueron los primeros que me regalaron. Unos Stormtrooper, a Boba Fett, a Luke y a Darth Vader. Ok, y así es como agarras entonces y te empiezas a coleccionar así las cosas. Sí, 100% empecé con las Tortugas Ninja. O sea, yo me desquiciaba a tal grado de que yo quería todas las cosas de Tortugas Ninja, fuera lo que fuera, fuera bootleg, fuera cosas en el tianguis. Yo quería ser como las Tortugas Ninja. Hay una anécdota muy chistosa de mi mamá que me decía, a ver, ¿quieres ser Tortuga Ninja? Te corto los dedos para que tengas tres y yo bien feliz diciendo que sí, ¿no? Entonces, yo sí me creía Tortuga Ninja y empecé con eso y con los muñequitos de Star Wars. Bueno, ahorita, seguramente mientras hablamos, ustedes podrán ir viendo parte de la colección de Star Wars que tiene. Eso es algo muy padre de la magia de la edición. Pero, luego, de Star Wars, que eres como un niño estándar, pues, empiezas a coleccionar otras cosas. ¿Quieren ver qué es lo que colecciona? Pues quédense con nosotros. No se vayan. Bien, amigos, pues ya regresamos a ver la colección hermosísima que tiene Roberto aquí y nos puedes platicar de esta colección porque veo que tienes muchas piezas, pero te parece si vamos de aquí para allá para que vamos una por una, ¿no? Entonces, pláticame, ¿esta caja qué es? Esta caja es una réplica impresa en cartón del diseño original de la segunda película, Charles Play 2. Este diseño es el que vemos en la fábrica de juguetes, ya en las escenas finales donde Andy está siendo perseguido por Chucky. Pueden ver aquí en la parte de atrás que también viene en el diseño original y es el tamaño original. Ok, o sea, la caja original era de este, de este, así de grande. Así de grande. Entonces, bueno, esta es, esta la conseguí desarmada, la mandé pedir y pues yo, yo me di a la tarea de armarla, ¿no? Ok, ¿y esto de dónde te lo mandaron? Esto me lo mandaron de Guadalajara. Este chico que también es el único coleccionista aparte de mí que conozco de Chucky así, pues muy serio, este, fue el que consiguió el diseño, el patrón original, se lo vendió por ahí un gringo y entonces, este, fue así como te puedes hacer de una caja porque pues estas no tienen licencia, o sea, estas solamente que consigas una que fue utilizada en set o una reimpresión. Sí, porque la juguetera que hizo esto realmente no existe. Así es, entonces es por eso que como no tiene licencia, pues los fans nos abrimos camino, ¿no? Como podemos. Eso está interesante, me gusta esa caja, me gusta, me da miedo, pero me gusta. Luego, tienes un Chucky ahí que ya está muy, este, o sea, no es que esté así, sino tiene la forma o está hecho para que se vea como muy maltratado. ¿Ese Chucky es de la primera? Este es de la novia de Chucky. Ah, de la novia, ok. En la película. Estos muñecos son de los más vendidos, este sí lo puedes conseguir fácilmente, pero el problema es que traen la cara totalmente diferente, o sea, esta ya, esta es una cara modificada que yo pinté a mano, este, de hecho, la parte que viene aquí como negra, el muñeco la trae plateada, como si fueran grapas, cuando en realidad en el diseño original pues son cosidas. No traía cejas, entonces yo me di a la tarea también de hacerle las cejas, las pupilas de los ojos eran totalmente diferentes y algo que nos molesta mucho a los que compramos este muñeco en particular es que trae un ojo azul, no sé por qué, pero traía un contorno azul que nada que ver, entonces, bueno, tuve que despintarlo y repintarlo a mano, ¿no? Sí, porque si ves la figura que está aquí abajo, o sea, que es el muñeco bonito de Chucky, que es como debería ser, pues no tiene nada que ver realmente con la cara del otro, o sea, se ve muy distinto. Sí, así es, es parte de la evolución en las películas, yo personalmente soy fan de las primeras tres, nada más, este es el único, de los únicos juguetes que tengo de Child's Play o de más bien de Chucky, la novia de Chucky, le puse aquí unas grapas reales en el cabello para darle un poquito más de realismo, este, y bueno, pues que fuera una réplica un poquito más decente porque si el muñeco en default no se asemeja para nada, ¿no? Nada, y luego el bonito, ese bonito me lo quieren comprar muchos, también me ofrecen varios euros porque es un custom que hice a lo largo de los años, tuve pues ese deseo de tener el original Good Guy, el primer chico bueno, y pues lamentablemente si tú quieres un original te va a costar alrededor de 50 mil pesos, ya que también es una producción muy limitada solamente a 200 piezas en el mundo, entonces pues en Ebay en cuanto lo postean alguien, algún ricachón ya lo compró y entonces hemos habido varios fans que también nos basamos en el diseño para hacer un custom, este muñeco en particular tiene una historia pues interesante para los que les guste porque el muñeco del que tomé base para hacer este custom se llama Corky y los creadores de Chucky se basaron precisamente en Corky, Corky es de la marca de Playmates, estaba Corky y su hermana Cricket y eran estos muñecos grandes de la década de los 80's que movían la boca, hablaban, tiene un cassette por atrás donde tú puedes grabarle frases y pues va a mover los ojos y la boca y va a decir, entonces los creadores originalmente de esta trilogía pues se basaron en esos muñecos y en las Kavash Patch entonces pues dije si ellos se basaron en ese pues yo también puedo conseguirlos los Corky son más fáciles de conseguir más barato un poquito más barato ya no son los 40 mil pesos a lo mejor consigues uno en 3 mil 4 mil pesos en buen estado me lo mandaron de Estados Unidos y bueno pues empecé con la creación del muñeco porque el original tiene los ojos cafés tiene otra ropa diferente y tiene el pelo chino lo que veo es que la ropa que trae si se parece mucho a la ropa original y es custom ¿dónde conseguiste eso? igualmente el diseño tuve que conseguirlo con coleccionistas ese diseño no te lo regalan en ningún lado la ropa con los patrones como de las herramientas y todo eso está muy peleado todo el mundo quiere tener ese diseño para pues hacer sus propias fundas de almohada sus cobijas todo eso entonces lo conseguí y pues lo mandé a hacer ahora sí que tal cual pero me topé con con el problema aquí está para que lo vean que si es real esta tela yo la mandé a hacer y me topé con el problema de que no bastaba con tener el diseño sino que también había que vectorizarlo y otros procesos de imagen en donde ya pudieras hacerlo en tela ¿no? entonces esto fue lo que me sobró de la tela para hacer el overol o sea que en pocas palabras tú eres uno de los pocos propietarios de ese vector para poder hacer esa réplica así es tengo el patrón de rayas de la sudadera del suéter de Chucky y también de lo que es el overol ok o sea eso suena interesante eso suena mucho dinero luego tienes aquí otro Chucky un poco más pues más muñeco ¿no? digo ya tiene la cara más mala pero sí es rellenito como de no sé como de peluche este es como de peluche este aquí tiene por ejemplo dice Chucky que en lugar de decir good guys dice aquí en el overol Chucky no sé por qué se les ocurrió eso y bueno este se lanzó de la marca de Sideshow Collectors también esto y pues venía así la cabeza plástica y el cuerpo un poco bombachito ¿no? está como caderón sí está como un oso de peluche relleno entonces fueron los primeros peluches que salieron ya con marca oficial tienes por allá una fotografía de Chucky abrazando al niño en la juguetería más bien lo tiene lo tiene de rehén lo tiene amagado parece que está abrazándolo ahí parece que lo está abrazando y bueno pues es parte también de la memorabilia de la segunda película que en lo particular es mi favorita luego tienes un cereal ese es custom también es custom también lo que hice por ejemplo con el cereal fue conseguir una caja del mismo tamaño este puse el diseño por la parte de enfrente y por la parte de atrás también y bueno si tiene cereal de hecho se asemeja mucho al de la película del que está comiendo Andy en un principio entonces pues ahí está el custom ok y esto te lo avientas tú de la nada pues te crea a ti la idea y lo haces si así es es un poquito de lo que también me gusta hacer para añadir elementos a la colección ya que son tan escasos luego tienes dos necas tres dos necas aquí este que está en caja es de la tercera película es una figura que habla es de neca de 12 pulgadas y tienes uno pequeñito ahí arriba de neca también que es choki ajá neca lanzó ya hace bastantes años también esas dos figuras de los cult classic es el chiquito que está por allá y salió el de 12 pulgadas que esos dos son exactamente los mismos traen los mismos accesorios traen un cuchillo un bat y un martillo este la diferencia es que es electrónico ok luego bueno tu pop no te puede faltar que ahí están tus pops de choki ajá esos pops de choki me sorprendió mucho que funko los lanzara pero tiene un grave error porque ahí dice child's play 2 y trae la cara cortada como si fuera el de bride of choki entonces ahí como que se les cruzó no sé si les gustó el diseño de pues del logotipo de child's play 2 pero pues en realidad no es el muñeco de la segunda película aún así está muy padre sí de hecho está está padre bueno porque ya tienen todas las licencias ya lo hemos platicado tienes la foto familiar esa es supongo también la mandaste imprimir sí nada más para dar un toque un poco más completo de la colección luego atrás tienes good guys choki que es el que dice que puede hablar esa caja grandecita esa es de es de mezco son los de los últimos que sacó mezco tanto el good guy como los otros dos el que tiene la regla y el de la novia de choki de izquierda a derecha los últimos dos esos son pues ahora sí que electrónicos también dicen frases luego está el de abajo que le falta una mano sí también ese es un custom están viendo el de al lado es el original así como viene por default nada más le agregué lo que es el muñeco voodoo y en el segundo pues le hice el custom como de la mugre la sangre en la nariz y cuando ya se mocha la mano que empieza a ponerse un cuchillo por mano luego tienes bueno si hay que llegar como un nivel grande porque ya tienes hasta tu lab con choki sí está tuneada un poquito ya está viejita el forro ya se le medio anda despegando pero así también hice ahí un custom de mi laptop playeras obviamente no pueden faltar las playeritas para sesiones fotográficas cosas así está padre la amarilla que es como la más vintage y luego tienes esta cajita que nos estabas diciendo bueno esto es como un grial en la gente que colecciona cosas de choki esto es 300 piezas en el mundo así es es una edición limitada por una marca japonesa que se llama Dream Rush fue sacada ya hace más de 10 años y pues esta pieza conforme pasa el tiempo aumenta su valor fue pues como te digo nada más 300 piezas en el mundo de esta escala de 12 pulgadas y sacaron pues el de escala real también este pues edición limitada ¿no? es el que cuesta tantos miles y luego nos dijiste que lo ibas a abrir entonces lo va a abrir para que ustedes lo vean cómo es esta figura dentro de la caja pues fuera de la caja que puedan ver el detalle que tiene y por qué es una pieza importante para el coleccionista de Child's Play bueno good guys ¿no? sí este ya son como las joyas de la corona cualquier coleccionista cuando ven fotos esto me pregunta que dónde lo conseguí que dónde lo conseguí porque pues ya este son muy muy escasos miren esto también trae accesorios trae su su gorrita ah mira trae trae el asco de constructor y trae el peto original que este es el abutón aquí ok y pues el el detalle que tiene es bastante bueno el acabado es muy muy limpio pues los japoneses siempre hacen muy bien su trabajo en cuestión de figuras y pues este no es la excepción este cómo llegó a tus manos yo creo que estaba destinado a tenerlo porque estaba en una juguetería muy pequeña pueden ver este sus huellas estaba en una bodega más bien de juguetes pero ahí un año nadie lo compró y pues regresé yo y dije a lo mejor todavía lo tienen ¿no? después de un año de haberlo visto ahí exhibido y pues ahí estaba entonces más o menos en ese entonces me costó como mil doscientos pesos ok y eso parece entonces era cara la figura entonces supongo por eso nadie la llevaba y bueno ahora es más cara ¿no? pero es parte de importante de una colección que te ha llevado ¿cuántos años? pues más o menos ya unos quince años desde que empecé porque pues obviamente como te digo no podía tener todas las cosas en mi casa por cuestiones de mis abuelitos no les agradaba yo que tuviera este tipo de figuras pero pues ya después ahora sí que cuando me independicé un poquito pues me fui ahora sí formando mi colección ¿no? y vaya que está interesante la colección es algo que definitivamente no muchísima gente quisiera tener en su casa y no nada más por las abuelitas sino también porque hay gente que no puede ver esto hay gente que lo ve bonito en el día pero en la noche ver una de estas cosas así en una repisa es difícil entonces bueno pues esta es la parte de la colección de Chucky que tienes pero vamos a ver una parte más de su colección así es que no se despeguen quédense con nosotros estos juegos sujetes y coleccionables ok juego amigos pues ya volvimos a ver otra parte de la colección que además está bien interesante porque tienes una faceta más allá del coleccionismo que es el ser customizador eres muy manitas igual de repente ¿sí? ¿cómo te nace eso? pues igual así como te digo viendo los detalles las cositas que yo digo esta figura que sacó Hasbro no tiene así la cara ¿no? vamos a corregirla le borramos y le pintamos entonces también otra parte que me surgió así como lo customizador es por la falta de presupuesto en un principio pues yo no tenía para hacerme tanto de colecciones entonces yo de verdad ambicionaba mucho tener esas cosas y lo que hice fue precisamente empezar con la parte creativa ¿no? para dar también piezas que a lo mejor no son originales pero que sí significan algo para ti hay mucha gente que nos sigue que nos ve y de hecho creo que son de los primeros fans que tenemos en esta pues en esta experiencia en esta vivencia que fue el que le gustaba las cosas retro y tener cosas retro pues representa algo muy padre porque es un recuerdo tú eres más joven y todo pero aún así te tocó vivir una etapa a una parte de la etapa de los videojuegos y tienes un NES ahí que pintaste yo no sé cómo lo hiciste lo hiciste de color azul que es la versión de Mega Man ¿cómo llegas a ese custom? pues el NES original con el que yo crecí funcionó bien hasta cierto tiempo y después ya ni con un arreglo pude ya revivirlo ahora sí que le hicieron bastantes limpiezas y cosas y ya no funcionaba y pues yo ahí tengo todos mis cassettes todos los de las tortugas ninja tengo los títulos de Super Mario 3 Contra etcétera etcétera entonces lo que agarré fue tomar varios vi algunas imágenes en Google sobre Customs y pues a mí me gustó más o menos un diseño así como retro de Mega Man entonces pues nada más fue cosa de conseguir la pintura obviamente los mandos sí me costó un poquito más pintarlos también cambié los controles por unos que son los Turbo para que no tengas que estar presionando demasiado el botón por ejemplo el de disparo y bueno pues así fue como los pinté y nada más fue cosa de imprimir unas cuantas imágenes y darle forma ¿ese Nintendo sirve? sirve al 100% es con el que ahorita ya juego y bueno pues así el otro ya pasó a la extinción ¿no? ya me hiciste pensar en customizar el que tengo y comprarme uno más grisecito más bonito puedes hacerlo y puede que te salga muchísimo mejor corre los juegos al 100 y pues está padre ¿no? volver a jugar con esas consolas vamos a customizar el Mininés ay ajá oye y luego bueno esto lo hemos visto con algunas personas que hacen sus propios sables de luz y que sabemos que no es cualquier cosa y tú hiciste dos así es de hecho son tres mira este fue el primerito me lancé una mini réplica nada más como para aprender cómo debía yo cortar el tubo darle forma a estas partes cómo adicionar las cosas del mango y pues sí está un poquito austero pero después de ahí pasé a la fase beta que era como esta esta es la réplica del sable de Obi-Wan episodio 3 y bueno ya vi que me salió mejor pero aún así no quedé satisfecho entonces lo que yo quería era que fuera un poco más funcional me basé en el juego de The Force Unleashed de Xbox 360 para sacar la del personaje Galen Marek y este sí es totalmente funcional me llamó la atención de ese sable que fue el primero en ostentar como una cámara con un cristal Kyber expuesto que era como la novedad en ese entonces y a mí me fascina mucho pues toda esa mitología de en el universo de Star Wars de la construcción del sable de luz entonces pues me basé en ese patrón para hacer este pues con tubería con cosas que encontramos en nuestros objetos del día a día estos son los botones de coche este algunas otras cosas también son tapón de los de seguros de carro este es una engrapadora estas cositas las traen adentro de los Discman los tienes que desbaratar encuentras estas como costillitas y esto es por ejemplo de un cepillo para peinarte ok o sea realmente usaste lo que te encontraste consideré las piezas originales como iban entonces busqué como unos simi y bueno pues este sí lo podemos echar a andar lo único que tuve que sacrificar fue un sable de Star Wars de Anakin de Hasbro para obtener la tarjeta de sonido que está incluida adentro de este pequeño panel este y es con la que funciona el ruido ok luego a ver a ver lo puedes levantar un poquito prende el cristal aquí obviamente y prende todo eso déjame acercar aquí compré un LED de alta luminosidad que es el que pueden observar ahí en la parte se lo compré en Mercado Libre se llama Lumilets y de ahí ya este dio más más potencia a la luz sí sale muchísimo de hecho parece una lámpara en color rojo así es wow me dio en los ojos y me cegó luego el cristal el espejo que tienes abajo tiene una customización también le pusiste una calcomanía es eso así es esta la compré en una convención de Star Wars ya en el World Trade Center hace varios años la guardé ahí por si la necesitaba y pues la utilicé nada más compré en una vidrería el cristal estos los soportes sí los hice yo los tallé con lija y todo para que quedaran parejitos los copié de mi sable de Anakin de Master Réplicas y entonces bueno pues ya nada más fue cosa de pegarlos bien y puse ahí el símbolo de la alianza rebelde que este personaje en la historia pues dio origen a la alianza de los rebeldes ok y luego bueno pues como buen fan tienes cosas de Star Wars estas cucharas son de Kellogg's salían en los cereales sí salían en los cereales y también otra vez ahí a meterle mano estas por ejemplo eran las de Fault así la encontrabas todo en el cereal y pues yo le di un pequeño trabajo de pintura porque este es el el mango de Obi-Wan episodio 1 entonces le faltó los detalles en negro y los botoncitos ok luego allá hay un sable más pequeñito que es de una figura tienes figuras de Star Wars acá también grandes luego tienes Dragon Ball de Dragon Ball tengo muchísimas cosas pero están guardadas ya por espacio y también lo único que quise exhibir pues fue este Goku que de hecho yo le hice el escenario le pegué con brillantina este como la energía que va juntando para la Genkidama y una bola de unicel para darle ese toque porque esa figura está muy padre pero viene muy vacía solo viene en esa pose entonces pues qué mejor que darle nada más un pequeño escenario atrás esos que tienes allá a un costado de Dragon Ball son qué marcas son como cuál por ejemplo está viendo Bernardo estos de aquí mira estos son Beyblade son qué son estos son los famosos Beyblades de la década de los 90 cuando yo iba en segunda secundaria se popularizó mucho ese anime y conseguí yendo a todos los Walmart los Beyblades de los personajes principales estos trompos que los echabas a pelear y pues están padres los diseños tengo ahí los personajes principales de las figuritas que también salían en Bimbo y bueno los Beyblades tengo ahí mi tarjeta de que entrara hasta un torneo por ejemplo ganaste sí pero había bastante competencia ahí ponías tu nombre y todo y tenías que ir a cierta sucursal de Walmart donde hacían los torneos de parte de Hasbro eso hacía mucho Walmart hacía concursos de Jojo de Trump y de varias cosas cuando empezaban luego allá tienes una manita pegajosa que es una reedición pero es muy parecida a las anteriores de los años 90 me gusta exhibir algunas cosas que son retro que yo me acuerdo que jugaba con ellas puede ser las manitas esas con las que nada más estabas fregando al compañero este por ahí también los jueguitos de agua las bolitas esas con las que pegabas que nada más te dabas en los dedos y luego yo no supe nunca tienes de las que te pegabas en los dedos y te los rompías o sea tienes tacataca ahí son las tacataca exactamente entonces bueno pues algunos juguetitos también los yo-yos premier etc bueno una colección ahí de de la película de Toy Story pero luego acá tienes cajas de Benedetti's Pizza de las Tortugas Ninja tienes allá una sudadera supongo cojines peluches un View Master tienes el disco de platícame todo esto que tienes acá arriba bueno esto es parte de lo que se salvó a la hora de vender toda mi colección son cositas que no me pude desprender del todo y bueno si así está esto de padre imagínense lo que yo tenía ¿no? en las cajas las cajas de Benedetti's pues las pedí así tal cual las junté todas la de la Mega Pizza el que dices de allá es un chaleco salvavidas que yo utilizaba cuando era niño también obviamente tengo ahí el View Master para ver los discos de las Tortugas Ninja este el disco este de vinil que era cuando sacaron el tour que como que yo siento que se piratearon mucho a los de Kiss entonces era como el guiño ¿no? así es y bueno ahí trae canciones como el rap del Tortugón el poder de la pizza etcétera etcétera cantan en español ¿no? super luego tienes ahí una caja de gomitas así es esa caja de gomitas es de lo más viejo que tengo de las Tortugas Ninja porque eran gomitas importadas entonces yo me acuerdo que me las comía venían así la figura Splinter del Destructor entonces pues ahí está la caja ¿no? luego además de las figuras de NECA que vimos tienes aquí otras dos cosas que son maravillosas y son la película en beta y la película en VHS con el primer doblaje estas fueron de alguna manera patrocinadas también por una marca de refrescos y bueno de hecho creo que toda la película ¿no? hubo varias cosas ahí sí hubo referencias tuvo muchos patrocinios esa película tanto de Domino's Pizza como de Coca-Cola aquí en México salía de hecho en las portadas de las películas también Gancito Marinela y cosas así entonces de hecho en la colección vendí una de las tres copias que tenía y esa sí venía el logo de Marinela enfrente oye ahí hay algo que me llamó ahorita que vio Bernardo tienes un disquet con un logo de las tortugas ninja eso a ti no te tocó yo sé que eso no te tocó ni con chochos ya como sistema grande ya te tocó algo mejor pero ¿qué tiene ese disquet? bueno de hecho ese lo corrí en una Windows 98 ¿en serio? 7 7 sí ese disquet pues trae el juego de tortugas en el tiempo eres como un emulador y bueno ese lo tenías que jugar lo instalabas en tu compu y así era como en disquet y cabía en un disquet sí cabía en un disquet sorprendentemente luego nos preguntan este que de dónde sale tanto juego y pues de ahí de los disquetes luego esto que nos va a enseñar ahorita tiene aquí unas cosas interesantes son unas revistas y otras cosas que nos va a enseñar pero hay algo que me gustaría mucho 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 que vieran este primero que tienes aquí es Definitive Edition de Batman contra las con las tortugas ninja esta es de las más recientes que sacó DC la colaboración de Batman con las tortugas ninja esta ya es la edición donde trae pues todo el arte conceptual está muy padre los diseños hay unos propios de Kevin Estman como este que vemos aquí y bueno de otros de otros dibujantes luego esta de acá es pues las reediciones del primer cómic de las tortugas ninja el número uno y el número dos este este también es del 30 aniversario tengo por ejemplo aquí el programa de actividades de la mole precisamente algunos este lo tengo desde niño este era de Fernández Editores era un libro de aventuras en español de las tortugas ninja ok ellos se daban mucho a conocer porque tenían muchos libros de este tipo de cuentos y muchos para colorear exactamente los de colorear y estos que por ejemplo nada más se los leías a tus hijos ¿no? no bueno esto es esto es mi época a mí me tocó esto cuando salió estos cuadernos por ejemplo yo no me acuerdo ni siquiera de dónde lo conseguí pero pues ahí está la portada de Coca-Cola eran cuadernos de Coca-Cola que canjeabas por fichas y un peso unas cosas así luego esto es Holanda Panini las tortugas ninja este es el álbum de las tortugas ninja cuando todavía costaban tres mil pesos wow ahí está en la parte de atrás pueden ver el patrocinio a mí me tocó comer este helado no bueno está todo está maravilloso todo esto ¿tienes? ¿está lleno o no? no está lleno nada más tiene algunas estampas por ejemplo aquí sí están los hologramas y a mí se me antojaba mucho esto así como te ponían el helado siempre ponían la publicidad y era padrísimo pero estaría padre preguntarle a algún otro coleccionista si tiene las estampas que te faltan estaría interesante porque sí tiene bastante tiempo este álbum si tienen algunas ahí se las encargan ahí se las encargo esta de Club Nintendo por ejemplo el número 11 es de los primeros de Club Nintendo y la guardé aquí porque pues traía todo la reseña de los videojuegos venía bastante retro entonces por eso guardé este número wow ¿has acabado los juegos? sí los he acabado pero el único que me falta es el primero porque está bastante difícil es considerado uno de los juegos más difíciles del NES y por suerte los tengo todos los videojuegos eso sí del Game Boy del Nintendo Super Nintendo Xbox todos los tengo también del Advance o sea que lo que le falta es tiempo para poder terminar de jugarlos igual que a nosotros luego aquí abajo ah bueno este es nice este igual y les va a gustar estos los vendían en los mercados me acuerdo mucho que yo siempre pedía estas tortuguitas son totalmente bootleg pueden ver hasta un poquito la rebaba pero eran bastante conocidas en los mercaditos ¿no? sí porque son bonitas porque son viejas así como todo lo viejito es bonito luego acá tienes un montón de pues de pokémones sí los pokémones pues en su época también me tocaron los tazos jugar en la primaria no soy 100% fan no les voy a decir que soy super fan de pokémon pero son algunas de las cosas que yo conseguí me gustó mucho que Burger King sacara estos juguetes porque aparte de que están muy bien modelados tenían alguna alguna función ese prende la cola ¿no? por ejemplo Squirrel y los de agua pues avientan el chorro ok y luego tienes Hello Kitty algunas piezas interesantes por allá tu taza y estos de gansito ¿qué onda con ellos? pues esos de gansito me los comí después los recorté y los enmique porque sabía que en algún momento me iba a querer acordar de ellos entonces viene aquí como las generaciones de gansito los artes originales desde 1950 hasta el gansito 2000 ¿te faltó el 80? sí no sé si es el mismo del 70 al 90 no me he dado la tarea de investigar a lo mejor sí me faltó o a lo mejor yo la tengo completa y nada más vio el salto ¿no? que se me suena más que haya sido tanto salto del 70 hasta el 90 oye pues primero felicitarte porque tienes una déjenme volteo estoy dando la espalda tienes una colección bien padre de cosas sobre todo bueno de Chucky ni se diga son algo que nunca voy a coleccionar pero porque me da miedo tenerlo así que me estoy viendo en la noche pero tienes una colección muy padre y obviamente pues tienes más cosas que están guardadas de verdad hemos visto coleccionistas de muchas cosas es la primera vez que vemos a alguien que tiene colección de Chucky y pues sí es una colección bien importante obviamente que customices y hagas cosas pues para nosotros es muy padre cuando alguien nos abre la puerta y nos enseña esa parte de su privacidad que son sus colecciones y pues a modo de darte las gracias siempre que vamos a ver a un coleccionista nos gusta regalarle esta playerita una playerita como esta que dice coleccionista y trae un corazón hecho de juguetes esta es para ti muchísimas gracias significa mucho para mí este pequeño regalo yo soy fan obviamente de juegos, juguetes y coleccionables y los sigo al pie del cañón cada día que suben sus transmisiones pues me echo los programas no pues muchas gracias y sobre todo a nombre de todo el equipo que hace este este programa pues agradecerte a ti y a la gente que nos enseña esa colección porque honestamente siendo siendo muy muy realistas sin el coleccionista esto no existiría este proyecto pues no sería inútil tenerlo muchísimas gracias muchas gracias a ustedes y bueno pues aquí cuando quieran regresar son bien recibidos esta es su casa y muchas gracias por haberme cumplido este pequeño sueño que era compartir con todos ustedes los juego amigos y con con el staff con Luz que desde la convención la conocí y pues me puse muy emocionado también un saludo a Marisol que le pone mucha enjundia siempre a sus revisiones me gusta mucho ese carácter que tiene y bueno sobre todo también a ti Juanma que también siempre veo tus visitas a coleccionistas entonces pues muchas gracias otra vez no pues gracias y amigos ayúdenos a compartir este video por favor denle like a las redes sociales etiqueten a todo mundo para que lo vea y se anime a mostrar su colección yo soy Juanma Bernardo está en la cámara y pues nos vemos en una siguiente visita a coleccionista de juegos, juguetes y coleccionables adiós y y y y ¡Gracias!